bueno aquí están dos display miren hay dos displays en este el de arriba es de un spieler de 32 ahí tiene el modelo miren y este de arriba luego está el otro que es de un dw display y ahí está el modelo miren y aquí está el latecom estos dos displays se pueden sustituir por por uno de phillips o de allí de modelo atrasado como a 2013-2012 ahí están ahí están el número de las de comer son iguales y como les digo lo podemos estudiar por phillips o por allí ahí está vean vean el tipo de display vamos a poner ahí un poco de luz ahí está miren vamos a ver ahí está miren el controlador de pantalla por aquí tenemos el lvds miren son iguales los dos los dos displays ahí está bueno pues ahí les dejo los datos de estos displays que los podemos sustituir por uno de de elgi y también uno de phillips de 32 pulgadas luego se los muestro por ahí ahí está miren ahí está el conector miren totalmente igual pues ahí está pues estos están quebrados por eso ya les voy a quitar la tecom y voy a guardarla para refacciones para tener refacciones ya no tiene caso estar guardando eso ahí ese vídeo ya no tiene caso estar guardando ahí está bueno pues eso va a ser todo en cuanto a estos displays de un spiller y una dw display de 32 pulgadas saludos tengan buenas noches